Hola muchachos, ¿cómo están? Hago este video con el fin de recomendarles los jugadores en la posición de delanteros que rinden bastante bien en eFootball, en Dream Team y hacer a la vez un paralelo entre el Top 5 que hace Konami y un Top 5, digamos que de mi opinión, de los jugadores que he probado para mi cuáles son los mejores 5 jugadores en la posición de delanteros o que rinden muy bien y también a bajo costo entonces vamos a iniciar mostrando el Top 5 de delanteros que hace Konami bueno en esta ocasión, mire, Lewandowski está en la posición 1, vale 1.200.000 Mbappé está en la posición 2 con 1.000.000 Haaland 640, Cristiano Ronaldo 490 y Benzema 490 estos son los mejores, los 5 mejores delanteros del juego según Konami, digamos que aquí como bonus les muestro Kane y Lukaku están en la posición 6 y 7 vamos a hablar de cada uno de estos Lewandowski es el más caro y es uno de los mejores delanteros del juego va muy bien se posiciona muy bien en el área bueno, le falta un poco de altura le falta un poco de velocidad pero definiendo es excelente jugador aquí vemos las estadísticas solo tiene pues tiene un 85 pero para un 9 de área no es tan alto entre las habilidades de juego de IA tiene llegador y entre esas habilidades como jugador pues tiene sombrerito tiene amago por detrás y giro cabeceador, sombrero tiro de larga distancia disparo ascendente finalización acrobática taconazo, remata el primer toque y especialista en penales su regularidad es firme o sea que es va muy bien o sea, siempre sale con buena flecha pues así como para decirles está en el primer está en el top 1 o sea, en el puesto 1 de delanteros y pues es costoso pero pues su costo sí se representa en lo que juega el jugador en lo que rinde no como otros casos que ya les voy a hablar acá más adelante de jugadores que realmente son muy costosos y no rinden es preferible comprarse uno más económico que rinden desde el primer momento que los compras bueno, Mbappé como todos saben ya él, Mbappé para mí es el mejor delantero del juego acá está en posición 2 en cuanto al costo pero pues es el mejor delantero del juego ya sabemos la habilidad lo que corre lo que como se mueve como le pega al arco todo este jugador la verdad es el mejor delantero de fútbol eso para nadie es un secreto de terceras está Haaland Haaland yo no quiero este video también lo hago porque no quiero que cometan el error que cometí yo que fue comprar a Haaland no sé si no lo entrené bien pero Haaland es muy pero muy tronco Haaland está en el puesto 3 delanteros del juego de 9 de área pero es muy 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 lento no tiene nada de estadísticas de 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 dribbling de de control de balón es muy malo controlando el balón muy muy malo dándose vuelta yo lo tuve como unos 6 partidos y la verdad no me funcionó no me funcionó ya más adelante les voy a decir por quién lo cambié porque yo la verdad lo saqué el equipo Cristiano Ronaldo está en la cuarta posición antes de eso les voy a mostrar acá Haaland para que vean por ejemplo el control de balón tiene 65 no más dribbling tiene 68 este jugador tiene demasiada velocidad pero la verdad no se mueve muy bien no se voltea bien tiene varias habilidades pero la verdad no lo recomiendo quizás más adelante lo arreglen o algo pero la verdad es muy tronco para lo que juega Haaland en la realidad acá no es ni el 1% bueno Cristiano Ronaldo está en la cuarta posición es un buen jugador también sirve como digamos como extremo como segundo delantero y es un jugador muy completo tiene buena altura tiene buena pegada tiene buena velocidad la verdad es que Cristiano Ronaldo es de los mejores que hay Benzema para mí Benzema es muy bueno lo prefiero antes de Cristiano y antes de Lewandowski mi número 1 sería Mbappé y mi número 2 sería Benzema Benzema es un delantero más jugón que se da para tiene pase el primer toque para hacer más paredes para jugar más con el MO con los extremos la verdad Benzema muy buen delantero digamos así quedaría digamos el top 5 delanteros así delantero centro por eso no incluyo a Messi acá ni a Zalani nada de eso ahora los delanteros que yo recomiendo porque los he usado y me parece que van muy bien digamos que en el puesto 1 estaría Son el coreano la verdad Son es muy bueno no sé si está como extremo derecho acá no está a Son lo incluyo acá porque la verdad Son tiene excelentes estadísticas como para jugar en cualquier posición creo que está como un volante por derecha un volante por izquierda bueno aquí acá como pueden ver aparecen dos Son ambos tienen las mismas estadísticas yo compré este yo compré este me pareció muy bueno vale 300.000 GP este es el delantero más rendidor del juego o sea hablando en términos de menos costo que Mbappé que vale un millón y eso este es de los delanteros el mejor delantero del juego es Son tiene miles de estadísticas acá habilidades tijera malicia centrocorrosa doble toque todo doble toque que es para hacer la croqueta es una de las mejores amagues acá en el juego para mí este es el top uno de los que yo recomiendo como delanteros de bajo costo él aparte de ir como de ir bien como delantero centro también puede ir como extremo como MO como segundo delantero la verdad es muy completo Son o sea está súper chetado este jugador en la posición 2 está un delantero que que es un mueve neto de área cabecea muy bien es Carver Lewin cuesta creo que solo 100.000 GP acá lo tenemos Carver Lewin las estadísticas así digamos sin arreglarlo por ejemplo el salto tiene 85 el cabeceador tiene 80 eso creo que yo lo subí el salto a 90 y cabeceador a 85 finalización como 84 creo la verdad este es un delantero que rinde bastante bien solo vale 100.000 GP tiene una buena altura tiene velocidad aparte de que cabecea bien tiene buena velocidad es joven y es económico y me va a mi experiencia propia me va muy muy bien en la posición 3 está Abo Medellano la verdad este es delantero como en como en PES anteriores o en eFootball 2021 va muy bien es super rápido es alto es rápido de pronto lo que tiene en contra es que no tiene buena finalización pero pues se mueve bien tiene buen control de balón buen dribbling y es lo más importante es que es super barato no sé si este tenga doble toque creo que no la verdad es si se está comenzando en eFootball en Dream Team este es uno de los delanteros a comprar bueno aquí ya vamos con delanteros más económicos que a mi me va muy bien en el puesto 4 estaría Rafael Leao creo que vale 43 si no estoy mal Rafael Leao acá no está Rafael Leao está como extremo creo que extremo izquierdo pero es un jugador que va muy bien como delantero centro yo diría que demasiado bien mira acá está solo vale 43.000 GP tiene buena velocidad tiene buen control de balón y buen dribbling tiene buena finalización como les digo su posición inicial es extremo izquierdo pero como delantero centro vas excelente esos jugadores usted los entrena y la verdad le funcionan Rafael Leao por ejemplo funcionan mejor que Haaland los que los que he recomendado hasta el momento lo que son Aubameyang Carver Lewin y Rafael Leao funcionan mejor que Haaland o sea no gaste la plata en Haaland y en quinta posición está Darwin Darwin Núñez Darwin creo que vale 29 ese está como delantero centro el jugador que compró Liverpool ahorita para hacer dupla con Luis Díaz la verdad muy buen jugador creo que vale solamente 29.000 GP de acá ya lo mostramos en otros videos de otros youtubers han han hecho una recomendación de este jugador que incluso va mejor que Haaland dicen que es el Haaland de los pobres y pues la verdad estoy totalmente de acuerdo miu 187 tiene 22 años solo vale 29.000 GP tiene muy buena velocidad diría que excelente velocidad tiene algo que no tiene casi ningún delantero que es agresividad agresividad usted la ve en los defensas dedicación defensiva tiene 77 o sea es un delantero que presiona mucho a los defensas y tiene buena finalización buen cabeceo la verdad muy completo si tú lo subes al 100 o sea los 37 niveles que hay que subir es un delantero que va excelente o sea va muy muy bien digamos que acá como bonus les voy a dar otros 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 nombres también tengo a Morata Morata me ha ido muy bien con Morata Morata muy bien acá está Morata se vale 70.000 GP bueno antes de eso les voy a mostrar a a uno que que mire Daka Daka es como un Mbappé también digamos pero es solo como teníamos un top 5 estos no los no los metí en mi top 5 pero los nombro para que ustedes lo miren los prueben si quieren igual vale vale un poquito Daka va muy bien Morata también va muy muy bien es un defensa así parecido es un delantero parecido hacia Benzema más jugón más de toque más de hacer paredes estos dos los recomiendo harto también ya son un poco más 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 que menos estadísticas pero pues suben harto porque tienen 37 39 niveles para subirse y quería mostrarles a Morata ah bueno Malen también es muy bueno muy buen jugador es muy joven tiene 22 años tiene buena velocidad hay muchos delanteros que a Abraham también podría servir digamos que si quieres un jugador 9 de área que sea alto que caese bien pero que aparte de eso se mueva bien puedes elegir cualquiera de los que te he dicho últimamente y acá está aquí está Morata 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 no está Morata acá Álvaro Morata la verdad muy bueno me pareció entonces así haciendo como un recuento el que más recomiendo sería Son en segunda posición Carver Lewin en tercera posición Aume Jan en cuarta posición Rafael Leao y Darwin Núñez como quinta posición frente al top que hace Konami nada muchachos hago este video para las personas que de pronto estén comenzando a jugar en Green Team no tengan mucho GP y pues tengan una buena recomendación de algunos delanteros que rinden bastante bien nada solo me queda decirte que te suscribas a mi canal voy a seguir haciendo videos de este tipo recomendando jugadores mostrando noticias y precisamente hoy se acaba la Liga de Fútbol voy a hacer un envío ahora más tarde entonces nada los espero en el envío muchas gracias por el apoyo a la Liga de Fútbol a la Liga de Fútbol y la Liga de Fútbol